¡Racho! 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 ¡A la tierra negro! ¡Sí! Año del 97, presente lo tengo yo Alegido en Zacatón, mucha gente se reunió A ver correr a un tapado Que trajeron del torreo Andaban los nopaleros, todos queriendo apostar Porque se sentían seguros, que Tarachi iba a ganar Ranchos, vacas y terrenos 6, 7, 8, 9 ¡Vámonos! 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 A depositar Decía Lucas Alvarado De la cuadra al tronconal Mi caballo es el taraj Y les voy a demostrar que el prietito es mucha pieza No les voy a quedar mal Manuel Granillo decía, entrele no tengan miedo Tenemos un buen caballo Le decía a los nopaleros Tóquenme mi ruta siete Gritaban los caballeros Andaban ya las madrinas paseando ya los caballos Los corredores nerviosos porque andaban como diablos Como a las doce del día Les gritaron el Santiago Se vinieron los caballos Tasi venían volando Muchos miles de billetes Los que estaban